Namaskar Como podemos ver, estoy aquí en Babanagar, en la cocina de Babanagar y vamos a hacer una tertulia un poquito especial porque estando en la cocina uno piensa en comida pero también podemos ver esto como un punto de partencia para muchas enfermedades que vienen con la comida Ahora, ¿cuántas enfermedades tenemos? Yo pienso que ustedes, muchos de ustedes tienen enfermedades, problemas, acidez de estómago varias, varias cosas que vienen todas de la comida y el mundo está lleno, lleno, lleno de gente con problemas por culpa de la comida Ahora, uno piensa que la comida es necesaria, la comida es fundamental Yo esta vez te quiero hablar de algo un poquito diferente Nosotros a nivel espiritual o a nivel, decimos, cósmico estamos en una era que se llama Kaliuga la era de la oscuridad, la era burda donde la gente está obsesionada con la comida estamos concentrados en la comida yo nací en un país, nací en Italia en Italia los programas que están sobre la comida, comida, comida todo el tiempo es un país obsesionado por la comida y muchos países Ahora, es demasiada comida y ¿qué hace todo el mundo? te empuja a comer más porque comer significa vivir y eso lo han dicho que es, pues, es normal que si tú no tienes comida tú mueres, te mueres ¿sí? Ahora, yo esta vez te quiero probar algo un poquito diferente ¿por qué? porque la gente come normalmente tres, cuatro, cinco, seis veces al día Ahora, el comer no es solamente cuando tú te sientes en la mesa el comer es todo el tiempo cuando tú te comes un chicle tú te comes una chocolatina tú te comes una galleta eso es comer Ahora, ¿qué pasa? ¿qué nos pasa a nosotros? nosotros tenemos un sistema pues cada uno sabe que tiene un cuerpo formado de varios órganos pero uno de los cuerpos uno de los órganos más importantes y el órgano de entrada es el estómago uno dice, el estómago pero el cerebro es más importante el corazón es más importante bueno, yo te voy a probar algo diferente hoy ¿por qué? porque el estómago es fundamental ¿fundamental por qué? porque es el punto de llegada significa que la comida llega ya se procesa y viene mandada por todas partes ok entonces de enfermedades que tenemos obesidad la obesidad se está disparando particularmente en los latinos en Estados Unidos los latinos tienen el índice de obesidad y en Sudamérica también ¿y por qué? porque hemos dejado de comer la comida normal estamos comiendo mucha azúcar y mucha chatarra mucha comida chatarra que tiene mucha sal y mucha azúcar y la gente no lo sabe pues se come y parece todo muy bien ahora vamos a ver per lógica usted ya me conoce sabe como la pienso yo yo no le quiero hacer un cuento pasa que la cosa que yo hago personalmente y ya lo quiero transmitir uno piensa que la energía vital llega de donde llega de la comida pues es el normal pero la energía vital llega de cinco diferentes puntos ¿cuáles son? ¿qué es más importante la comida o el aire? pues el aire es más importante la comida ¿qué es más importante el agua o la comida? pues se puede vivir varios días sin muchos días sin comer pero muy pocos días sin agua entonces el agua es más importante ¿qué es más importante? el sueño el descanso o la comida después de tres días que no descansas te empieza a enloquecer la comida puede esperar ¿sí? ¿qué más hay? la luz la luz del sol es fundamental para nosotros aún sí hay mineros que pueden vivir de la tierra por mucho tiempo todas esas cosas pero la luz es fundamental el último es la comida la número cinco entonces nosotros estamos convencidos que la comida es la cosa más fundamental y no es así desde miles de años ya se descubrió que si nosotros queremos comer mejor o asimilar mejor la comida necesitamos necesitamos comer menos no más ahora uno piensa pero pues la comida yo mínimo mínimo tres veces al día ahora esto tres veces al día es todo un mito yo estaba estudiando en el pasado cómo era cómo comía la gente dice no en el pasado la gente era pobre no no era no es que era pobre siempre ha habido los ricos pero la gente si nosotros vamos a mirar ejemplo en el Mediterráneo los griegos los romanos ese tipo de civilizaciones cuando cuando había el máximo que significa la expansión todos conocemos romanos y griegos los persas esa gente comía una vez al día y comía un poquito tal vez un poquito algunos higos algunas cosas pero normalmente la comida era una vez al día y después cuando empezó la era industrial se empezó con el desayuno que el desayuno es la comida más importante y yo estoy convencido de esto pero ya empecé a cambiar empecé a cambiar idea ¿por qué? porque he probado cosas sobre mí mismo y funcionan muy muy bien entonces la quiero compartir porque eso es como la cosa más importante para mí compartir de manera que la gente se pueda aliviar hay demasiada gente enferma ¿y por qué enferma? porque está comiendo todo el tiempo tú no estás dando un descanso al estómago ¿qué pasa con el estómago? mira cuando llega una comida pues llega esta comida cualquier tipo de comida vegetariana vegetariana lo que sea primero se crea una parte se vuelve como un líquido una parte viene eliminada por las heces la orina todo eso y después una parte se vuelve sangre se perfecciona se vuelve grasa y teído se vuelve músculo ¿va bien? hueso médula ósea y después se vuelve esencia lo que estamos diciendo sucra entonces si tú ves todos los órganos vienen alimentados por toda esta parte que una parte de la sangre pura que llega a todos los órganos entonces la sangre no es pura si todas las partes no es pura ¿qué va a pasar? que definitivamente todos los órganos se van a afectar por eso decía el punto de llegada de la comida es el estómago en el momento en el momento que nos lo podemos cuidar y lo podemos preservar bien entonces la cosa empieza a cambiar ahora este estómago es un órgano muy delicado primero de todo la gente come demasiado ahora la comida ideal sería el 50% de comida el 25% de líquido el 20% de nada aire significa tú comis al 75% con el 50% de comida ¿cómo comemos nosotros? demasiado además este estómago está todo el tiempo en movimiento ¿por qué? porque normalmente el estómago debería comer una o dos veces al día y no más pero ¿cuántas veces lo ponemos a comer? entonces digamos que yo me como una galleta me como esta galleta pasa y llega al estómago el estómago automáticamente esa es su función empieza a trabajar todo el tiempo todo el tiempo trabaja ¿por qué? por una galleta por una chocolatina entonces eso empieza a crear el jugo gástrico todo el proceso y empieza a dañar el estómago la membrana externa del estómago ahora imagínate que tú tienes una herida acá y cada dos horas empieza a hacer esto tú la puedes empieza a rascarla te puede aliviar de esa herida nunca te vas a aliviar si cada hora tú te vas a rascar esta herida no tú la debes hacer sanar entonces ¿qué pasa con el estómago? es la misma vaina es la misma cosa debe hacer sanar esa herida entonces ¿qué hace? come menos ahora yo te voy te voy a hacer un tipo de te voy a enseñar una cosa que yo estoy haciendo desde años y que ni siquiera sabía que existía como un método yo lo he hecho porque me interesa porque me gusta así pero existe un método es un médico de Estados Unidos que se inventó un sistema de ayuno que se llama Fast Five Fast es como ayuno 5 5 ¿por qué? porque tú comes en una ventana de 5 horas por ejemplo yo tomo desayuno a las 10 y como a las 3 ¿sí? al almuerzo entonces ¿qué va a pasar? en estas 5 horas yo puedo comer pero después tengo 19 horas de ayuno ¿sí? desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la mañana ahora esto que no es un ayuno completo es simplemente puede tomar tu aromática agua ¿sí? pero no comer o tomar nada más simplemente esto simplemente el líquido es ya y es una cosa espectacular porque además si hay algunos de ustedes que quieren perder peso él dice garantiza que en las primeras 20 semanas se pierde medio kilo a la semana garantizado y no solamente garantizado naturalmente y él dice puede comer aún mucho durante este tiempo y no hay problema ahora yo no estoy muy de acuerdo con que puede comer mucho puede comer todo lo que quieras aún carne no entonces lo que yo normalmente enseño que es es tener un un tipo de de equilibrio ¿no? teniendo una comida pura lo que estamos comiendo nosotros pero al mismo tiempo un control en la comida ¿va bien? entonces ahí como ustedes saben la ayuda que nosotros enseñamos es el ayuno completo dos veces o cuatro veces al mes por ejemplo yo hago cuatro veces al mes en los días de la luna llena o nueva o once días antes o después como se llama después de la luna nueva o llena y esos son los ayunos científicos porque es conectado con la atracción lunar eso es nada no es un ayuno religioso ejemplo ahora estamos entrando en Semana Santa entonces antes no se podía comer carne o no se podía comer un particular horario ahora ya dices no comer la cosa que no te gusta que te gusta mucho pero no es un ayuno tú puedes comer lo que te da la gana a ti prácticamente ¿va bien? el ayuno es algo motivado y científico ok ahora hay también los ayunos que se llaman los ayunos largos y yo hoy quiero empezar un ayuno largo y lo quiero como se llama grabar ¿por qué? porque todos los días me voy a pesar todos los días voy a hacer un pequeño videito a las 9 de la mañana y voy a empezar un ayuno hoy mañana es un día de ayuno completo significa que yo ya tengo una sopa puedo ver aquí esa va a ser mi sopa empiezo este ayuno hoy en la noche con esta sopa de acelga y papas criollas ¿va bien? y mañana no voy a comer nada absolutamente nada ni tomar nada pasado mañana rompo el ayuno con agua limón y sal y continúo con agua o con agua limón y sal es la única cosa que voy a tener en mi cuerpo me acabo de pesar son 72 72 kilos y 100 gramos muy bien con uniforme todo y mi parte aquí de la barriga es 95 centímetros muy bien como es la misura perfecta 90 casi 90 no sería 60 pero yo soy 95 es el metabolismo de los 60 años bueno entonces ¿qué quiero hacer? quiero empezar un ayuno de 7 días pero de 7 a 10 días no estoy seguro cuánto ¿por qué? porque en mi caso no es un problema muy serio porque ya estoy siendo 4 ayuno al mes soy vegetariano como dos veces al día entonces tengo estas 19 horas de descanso todas esas cosas entonces para mí no va a ser una cosa llamámosla así muy fuerte como pérdida de peso pero se puede perder un 3 kilos la última vez que lo hice perdí 5 kilos va bien ahora 5 kilos en 7 días excelente ahora uno dice me voy a morir no no te va a morir en el ayuno lo que pasa es esto lo que te estoy diciendo si tú tienes los cuatro elementos bien puestos tú no tienes el problema ni de morir ni de que te pasa nada absolutamente nada claramente que significa eso que no lo hacer si primero no con un medico eso me lo dice la ley si tú no dices eso tú no eres un medico tú supuestamente no sabes nada entonces el medico sabe todo entonces va a un medico y el medico dice no si se va a morir este tipo es loco no lo hacer entonces si lo quiere lo hace pero con tu responsabilidad no con la mia la tuya yo no me estoy tomando ninguna responsabilidad de nadie me tomo de mi cuerpo ok porque puede pasar que en las redes sociales hay tal vez una persona enferma que tiene problemas de otro tipo ayuno se siente mal la culpa pues va a ser mía no eso no es así entonces que va a pasar que primero bueno voy a hacer esta parte de la comida del ayuno va a ser interesante porque el primer día para mí va a ser muy tranquilo y normal el segundo día el tercer día son los días peores para ayunar ¿por qué? porque el cuerpo se debe ajustar a esa falta de comida entonces siente frío te siente un poquito así como raro va bien el segundo el tercer día tal vez no he dicho que debe pasar pero puede pasar particularmente esos dos días después de eso la cosa cambia ¿cómo cambia? una claridad mental es fantástica también la claridad mental también los otros días ya no debe ir al baño no entiendes está ahí libre está ahí liviano está ahí totalmente concentrado lo que quiere hacer no solamente tiene mucha energía ¿por qué? porque prácticamente ¿qué está pasando? que todo tu sistema está en descanso es el contrario es como yo sé que usted ha escuchado que se escucha esa persona se quedaron sin comer tres días y se murieron pues primero se murieron porque quien lo mató fue la mente fue el miedo no fue la falta de comida ¿sí? y segundo en el momento que tú que tú sabes y tú estás concentrado y el agiuno es una una tranquilidad porque ya no debes pensar en la comida no debes pensar en nada además ¿qué pasa aquí? que el agiuno en sánscrito no se llama agiuno se llama upavas upavas significa estar en proximidad con el ser supremo así que todo el tiempo que tú no debes pensar en comida a cocinar a llenarte de todo ese tipo de cosas puedes dedicar ese tiempo para estar más en proximidad con el ser supremo ¿sí? eso es espectacular también ¿por qué? porque ya la mente es tranquila la meditación es otra cosa va a un otro nivel ¿ok? entonces mira si ahora ¿cómo ustedes podrían hacer eso? yo no le digo de hacer esto en uno de siete días yo ya lo quiero probar ¿por qué? porque quiero hoy día que tenemos la tecnología y usted ve la cara que tengo ahora en este momento y acabo de medirme ¿va bien? acabo de pesarme y esta es mi cara usted verá que mañana dice ay llego así ¿cómo no? me dio muerto no además no sé si voy a hacer el Facebook Live pero voy a hacer el videito después lo ponemos todo junto y hacemos un video más largo donde le digo cuál es el proceso o dónde está como la parte mental la parte de energía la parte de todo eso va bien ok ¿cómo ustedes pueden mejorar su salud? ok estamos hablando de su salud y esta vez no le voy a pedir ningún ayuno y ningún sacrificio ok ¿qué podrían hacer? la primera cosa es vamos a beber la comida dos veces al día entonces usted escogen puede escoger le da una ventana de cinco horas se dice yo como a las cinco no a las cinco de la tarde a las tres de la tarde al último voy a comer a las ocho o a las siete ¿sí? y después camino camino un poquito ¿sí? esto lo va a ayudar muchísimo yo lo sé los beneficios van a ser inmediatos mira los pueblos antiguos esa gente que parecía fuerte poderosa mira cuando cuando los exércions se movían se movían con mucho peso en la espalda por ciento y ciento de kilómetros esa gente comía una vez al día ¿ok? y cuando comían en la noche a las cinco de la tarde ¿por qué? porque a las seis a las siete ya no había luz y no se podía cocinar entonces a las cinco de la tarde esa gente sentaba y comía o esos eran los romanos ¿ok? lo griego a las tres de la tarde a la una de la tarde depende de ti pero ve las dos y si puede elimina el desayuno ahora ¿qué significa el desayuno? si tú comes huevos y carnes y cosas como el desayuno eso es un desayuno seguramente de eliminar pero la cosa es ganarte el desayuno significa si tú te levantas a las cinco y vas a pasar un tiempo que pasen seis horas de tiempo ¿por qué? porque tú has ganado tienes mucha energía que ha acumulado en la noche como he dicho el descanso entonces no te necesita va bien no te necesita absolutamente comer ¿por qué? porque tiene energía la tienes es el contrario me has dicho esto aquí estamos rompiendo la parte ¿cómo se llama? es la parte opuesta es como decir nosotros somos los bichos raros pero lo que pasa es que yo me he encontrado ahí secreto con la cosa del desayuno porque hay un tipo de desayuno que es aún más poderoso que lo que voy a hacer yo de siete diez días que es para aliviarse de enfermedades terminales o por enfermedades muy fuertes pero lo voy a decir aquí en internet porque después puede ser un problema entonces a nivel personal lo voy a hacer con las personas que se toman su responsabilidad por su cuerpo y lo quieren hacer yo le enseño con mucho gusto y gratuitamente ¿por qué? porque esto aquí es una ¿cómo se llama? es un don ahora nosotros hemos perdido este conocimiento el desayuno se ha hecho por miles de años cuando nosotros como católicos nos han dicho que Jesús ayunó por cuarenta días entonces ¿por qué no podríamos creer? claro cuarenta días no pues si me entiendes pero él lo hizo Buda hizo otros cuarenta días muchas personas a nivel espiritual santo han hecho ayuno que se murieron no eso hay una manera para no morirse pues es una cosa muy sencilla entonces ¿qué necesitas hacer? comes comes tómate tu desayuno si te lo quieres hacer a las once una fruta una cosa así y después comer las tres evita de comer en la noche ¿por qué? en la noche todo se vuelve lento primero de todo cambia el sistema glandular de la pituitaria pasa a la pineal después de la tarde ¿qué más pasa? es que cuando tú te acuestas todo tu estómago se aplasta y la como se llama la la digestión se vuelve muy lenta de manera que cuando te levantas ya no eres descansado al contrario tienes la lengua llena de algo blanco ¿ok? y al mismo tiempo no estás descansado como tú deberías estar ¿ok? entonces todo este tipo de cosas te ayudan a mejorar tu vida pero te digo que te ayudan increíblemente ¿por qué? es como cuando tú dices no sé si has notado ha notado que cuando tú comes si aún la comida ni siquiera es pesada te sientes pues como una somnolencia ¿cómo decir? ahora la gente una cosa que puede inmediatamente aplicar en tu vida es esta yo sé que tú tienes unos horarios ¿sí? y estos horarios dices si yo tengo en el almuerzo de uno a dos pues es el horario mío de mi trabajo yo no puedo comer a las tres si te voy a comer a la una entonces ¿qué puede hacer? otra vez regresamos al descanso si tú te has levantado muy temprano y ya has llegado a la una estás cansado entonces si tienes descanso de dos a una ¿qué vas a hacer? vay a tomar un descanso de cualquier parte aún te pones así en el piso de alguna parte por 20 minutos media horita duérmete ¿por qué? porque el cuerpo necesita ese descanso más que la comida después come y después camina un ratito de cualquier parte ¿ok? aún en la oficina te puedes caminar alrededor de tu oficina pero camina ¿por qué? porque en el momento que camina empiezas a quemar esa energía ahora te hago una pregunta si tú vas a tanquear tu carro cuando tú tanqueas el carro ¿lo puedes usar? no está parqueado ya y está tanqueando este carro ¿de qué? de energía de gasolina la misma cosa pasa con tu cuerpo cuando tu cuerpo come y tanquea significa que empieza a processar esta comida tú no deberías no deberías moverti cominciamos no moverte no puedes utilizar el cuerpo de la manera correcta ¿por qué? porque tu cuerpo está lento porque muchísima sangre está en la parte del parado digestivo y te está está procesando esta comida cuando tú lo pones a trabajar otra vez te pones a correr te pones a hacer cosas no caminando correr hacer cosas que va a pasar que tu cuerpo empieza a sofrir y además a las tres te tomas el resto y a las cuatro de la mitad te tomas el otro y a las cinco te tomas el otro y así llega que el cuerpo constantemente está comiendo y está funcionando mal es como si en el carro tú aceleras sin poner la primera o la segunda que va a pasar que después de un ratito el cuerpo se quema tú no quieres hacer eso ¿ok? bueno a ver si me olvide algo otra cosa el apetito y el hambre hay una diferencia enorme entre el apetito y el hambre nosotros pensamos que toda la vez que te viene un poquito de cosita aquí debe comer no eso no es hambre el hambre es otra cosa vas a probar por un tiempo y verás que el hambre es cuando tú sientes cuando esta comida viene absorbida con gusto cuando dices ¡ay! tengo hambre! sí esto entonces la comida no solamente viene absorbida con gusto el estómago la va a derriere con mucha más facilidad y eso es fundamental otra cosa fundamental es masticar ahora la primera parte hemos dicho bueno todo eso lo sabemos yo mismo he fallado con eso pero ahora me he puesto más huizioso ¿verdad? he fallado ¿por qué? porque nosotros lo masticamos ahora el secreto es masticar hasta que casi pierde el sabor ¿ok? cuando está más ¿cómo se llama? ya te lo moliste todo y entonces lo ingieres en ese caso ya es como un líquido ya hizo todo un proceso y eso en el tiempo de Hipócrates ya se sabe esa parte eso debería utilizar bueno ¿qué más? no nada más esto es lo que voy a hacer yo no tengo ahora si hay pregunta vamos a ver ¿sí? pienso que sí voy a mirar aquí darme un tiempecito si hay pregunta sobre la G1 hoy no voy a responder ninguna otra pregunta porque yo estoy escribiendo sobre esta parte y me parece me parece fantástica porque porque mire va en contra de la ciencia ahora he leído libros varios libros varios libros que son al final del siglo del noveciento donde se han hecho muchas pruebas muchas cosas después este conocimiento se apagó y se acabó ¿por qué? porque definitivamente una persona que primero come poco y tranquilo segundo no consuma mucho de los recursos de la tierra no consuma medicinas ¿sí? no necesita a nadie particularmente el sistema capitalista no está como se llama enloguecito con la red social todo ese tipo de cosas no le sirve no es una persona que consuma no va no usa hospitales yo no tengo ningún tipo de problema físico tengo 60 y bien 60 no así como viejito como medio no al contrario mi mente es tan lúcida como nunca lo he sido hasta ahora y el nivel de energía es altísimo yo puedo trabajar de las 3 de la mañana y le tiro hasta la hasta la 9 a la 10 haciendo meditación en la práctica espiritual todo eso hasta la 10 y media cuando yo desayuno y desayuno con fruta y después como a las 3 ya nunca más como y durante el día no como nada sino agua va bien entonces todo ese tipo de cosas que pasa que te ayudan a ameorare no solamente tu cuerpo estamos hablando de tu mente estamos hablando de la tranquilidad mentale que tú tienes porque cuando tú sabes ayunar cuando tú dices bueno no hay comida ah listo no pasa nada va bien eso es fuerza además de la fuerza mentale es la la autodisciplina que tú vas a adquirir porque mira yo ahora por Semana Santa vamos a tener varios huéspedes aquí personas que vienen a visitarnos y todo eso y yo estoy empezando un ayuno bueno todo el mundo me respeta esa parte si no hay ningún problema pero van a van a cocinar comida rica y todo ese tipo de cosas y yo no voy a comer ahora para hacer eso significa que debo tener un tipo de fuerza de voluntad que me permita de poder decir no voy a comer ok ahora tú quieres hacer eso sí las cosas que valen costan pero no es que costan ni siquiera mucho esto no es difícil y si hay personas entre ustedes que tienen problemas serios desde muchos años de salud hay la manera de resolverlo y sin morirse sin que pasa nada de raro claramente eso va en contra de todas las leyes que nos ha impuesto el sistema capitalista pues dici debes comer cinco o cuatro veces al día debes comer esto 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 tanta proteína tanto esto tanto lo otro y tantas calorías déle si tú te quieres creer eso pero también te puede educar y puedes probar contigo mismo mira yo quiero probar este ayuno para probártelo a ti a mí no me sirve hacer un ayuno de una semana de verdad no me sirve pero lo quiero hacer para decir mira si el viejito lo pudo hacer yo lo puedo hacer ¿sí? esa es la cosa la fuerza que tú puedes lograr de este tipo de ejemplo muy bien vamos a ver aquí algunas preguntas vamos a ver del fondo ok para quien lo hace mucho ejercicio físico correr yoga la alimentación es igual bueno segundo según eso médico que hizo muchos experimentos con personas que eran obreros que trabajaban mucho a nivel físico también lo podían hacer ¿por qué? mira cuando estaba hablando de los militares griegos y romanos cuando iban a conquistar el mundo de todo eso esa gente comió una vez al día ahora eso es más que ir a correr un poquito puede probar experimenta con tu cuerpo mismo y verás pero tú no debes hacer esto a lleno de siete días ¿sí? eso lo hago yo eso además varias personas lo aconsejan y de cambio de temporada ¿no? porque en la temporada se acumulan varias cosas entonces tu cambio de temporada debe ser un lleno de siete días siete, diez días puede ser yo no sé cuánto día voy a hacer si siete o diez siete voy a hacer el mínimo depende de cómo me siento todo bien se me da gana porque en verdad no es que me sirve pues demasiado pero lo voy a hacer con gusto y también para mostrarle porque porque la cosa es 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 como si yo le digo algo y no lo hago eso no me sirve ¿sí? y no le sirve a ustedes me venido me han informado que están individuos y personajes que no hacen ni ajuro no son ni vegetarianos y ya antes vendían otro tipo de informaciones y ahora están vendiendo la cosa de la salud porque funciona y están cobrando miles de dólares para poner la gente a hacer enema de café cosas que yo digo por Dios cuánto está dormida la gente para pagar miles de dólares para hacerse enema de café y felices de pagar miles de dólares entonces esta gente no sabe de salud no caiga con esa gente cuidado porque su salud es valiosa y si usted se enferma se enferma de verdad bueno aquí tengo mucho namaskar ok suena estupendo el tema sí suena estupendo cuando lo escucha pero cuando lo empiezas a hacer tal vez la mente te juega la mente te dice no es duro es demasiado ya 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 tal vez rompe el ayuno esa cosa es una locura mira como estoy flaca mira que aquí mira que allá esa es la mente tú no no estás flaca pues no estás flaca porque si soy una persona bien nutrida como yo me encuentro siempre irregularmente tú verás que eso no es ok ¿cómo hacer para no pensar en comida cuando la tropa te truena? esa te truena por 10 minutos a los 10 minutos se cansan y tú le dices mi hijita usted no va a comer no tiene nada que hacer porque aquí regresamos a que está la la tropa que te que te que te dicen está la mente que le dice a la tropa y dice bueno vamos a comer este tipo de esto loco me quiero hacer poner en ayuno y la otra cosa es el ser que dice no voy a hacer el ayuno lo voy a hacer ya no me va a convencer y entonces en este caso todo pasa y verás porque como te he dicho el cuerpo ahora está habituado pero ¿qué va a pasar? cuando el cuerpo no recibe comida imagínate que eso es el estómago ok entonces digo hello ¿qué pasó aquí? mándame pues comida estoy esperando y nada que llega de comida ¿qué va a pasar? que el cuerpo entra en una fase de emergencia ahora esa no es una emergencia así que nos vamos a morir no es una emergencia entonces empieza a sacar ¿de dónde? de la primera parte que es la grasa ahora yo estoy seguro porque lo he encontrado muchos de ustedes que la grasita no le gusta a nadie particularmente ¿por qué? porque le gusta comer y muchísima ¿ok? se llama aquí zona bananera llanta no sé cómo la chiquita llamar pero aquí en el estómago que viene afuera del jeans ¿sí? yo me he encontrado muchos de ustedes entonces la grasa es la primera cosa que se va ahora en mi caso yo me pesé como les he dicho entonces son 72 kilos 72 kilos y 100 gramos vestido con uniforme todo entonces vamos a ver cuántos kilos pierdo pero yo no voy a perder mucho yo tal vez voy a perder 3 kilos pero esta persona con bien carnitas bien llenita ¿va bien? entonces esa persona puede perder más en pocos días y sin riesgo ¿por qué? porque tú estás tan bien nutrido es como decir yo tengo una 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 bodega llena de comida y no pienso nunca que me muero de hambre es la misma cosa tú tienes mucha comida contigo mucha comida significa mucha energía en grasa de eliminar y la puedes eliminar con facilidad bueno Ligia tiene un diagnóstico de gastritis o úlcera la cosa es esta no estamos hablando en tu caso no estamos hablando del ayuno sin agua ayuno con agua tú no puedes hacer un ayuno sin agua pero agua sí entonces si tú te tomas agua la gastritis no debería tener problemas estamos hablando de eliminar la comida sólida no líquida ¿ok? entonces puedes probar y no solamente en tu caso si tú quieres eliminar para siempre úlcera y gastritis yo te puedo enseñar la manera pero tómate la responsabilidad de hacer eso ok vivo en un país donde no existe el descanso durante el día bueno no sé qué quiere decir ¿no tiene tiempo para comer? pues no probablemente sí entonces en ese tiempo come o simplemente lo que voy a hacer es que come un día una vez al día a las 6 de la tarde cuando regrese a la casa y ya pero estés segura que van a pasar 3-4 horas antes que te vas mínimo 4 horas antes que te vas a dormir bueno ahora estoy tomando antibióticos porque tengo anginas y me duele mucho la garganta igual debí ayunar bueno la cosa es esta porque los antibióticos son muy complicados con sin comida porque te llegan al estómago pero Yolanda la cosa es esta en el futuro el problema es que tú no necesitas tomar antibióticos yo no tomo antibióticos desde muchos muchos años y pues no me acuerdo en verdad cuántos años que yo no tomo antibióticos en ese caso te come una fruta y te come el antibiótico y empieza ya en el momento que empiezas a superar el problema ya podría ayunar pero siempre con agua en tu caso ok esto aquí es un retiro entonces lo pasamos y para subir de peso ah esta es la cosa más bonita yo quisiera probar con un chico o una chica muy delgada que está listo a probar este sistema y si yo lo llamo padre de la humanidad por ese gran desafío que se encontró esta manera probó con una persona muy muy delgada con varias personas muy delgadas y en el momento que le dio descanso en el estómago la persona empezara a tener acumular peso que parece absurdo pero así funciona yo en el futuro si usted alguna de ustedes leen en inglés porque este libro es un libro antiguo que yo pude bajar y esto no todo en inglés se ve del 1895 1900 1905 ok puede probar puede ver las pruebas que se hicieron y que pues probar de certificado claramente toda la gente ya se murió entonces vamos a decir que voy a hacer pero la cosa es yo creo en eso yo creo realmente en eso ok Claudia que me hace siempre preguntas difíciles me habla de Agni Agni es el fuego ok que está aquí en el Manipura Chakra en el omblico más allá de la fuerza mental para aquella persona con un Agni fuerte no resultaría controproduciendo hacerlo no ninguna el ayuno que te estoy hablando es un ayuno que viene desde miles de años va bien miles de años no es una cosa que y ahora te estoy hablando de la parte de esto médico que pero él lo ve desde un punto de vista de salud hizo muchas pruebas y alivió gente miles de personas y después se olvidó este conocimiento pero el ayuno viene desde los yogui desde miles de años y no crea ningún problema en el Agni en el Manipura al contrario equilibra los Chakras ok Saúl yo soy flaquita bueno me da miedo bajar de peso pero me parece interesante eso del ayuno que me recomienda eso lo que acabo de decir con la flaquita la flaquita es la misma cosa el estómago no tiene nada que hacer con flaquita o gordita uno piensa que pero ¿por qué? porque el sistema de comida que nosotros tenemos es equivocado el sistema capitalista quiere que comamos todo el tiempo dice quiere comer vegetariano pero comes quiere comer chorizo comes pero come siempre porque si nosotros te lo vendemos eso no es así ok ok Dada puede dar algunas recomendaciones para personas que tienen cáncer es buena idea de ir a la quimioterapia mira Mauricio yo no te puedo dar no me puedo tomar esta responsabilidad particularmente porque estamos aquí en público y si yo te digo que si tú lo haces después o la persona lo hace después le pasa algo dice el Dada le dio eso y mira todo el sistema médico está en contra de estas ideas porque ellos pues eso es un negocio pues yo no estoy convencido de eso pero no te puedo decir eso yo sé que se puede vencer porque pero te voy a dar una señal ¿cuál es la señal? ¿qué es el cáncer? el cáncer es una célula que está enloquecida ¿sí? y de qué se nutre el cáncer de qué comida se nutre el cáncer se nutre de ácido comida ácida ahora ¿qué es la comida ácida? vaya a mirar la comida alcalina es otra cosa porque la comida alcalina es muy natural para el cuerpo ¿sí? pero la comida ácida no y si tú ves todo tipo de comida ácida ¿ok? ahora ¿qué pasa? que por las células no hay ningún problema comer las células sanas no hay ningún problema comer células alcalinas pero el caldo del cáncer es la célula ácida entonces ¿qué hacemos? que en el momento que le sacamos la célula ácida ¿ok? se muere de hambre el desgraciado ¿sí? lo sacamos porque se muere de hambre ¿eh? entonces con esa señal tú decides qué quieres hacer muy bien vamos adelante ok una persona que quiere fibromialgia que come como puede comer comes en la manera más sencilla de todas ¿va bien? porque tú lo que puedes hacer es esto come lo más sano come en una manera con con la comida alcalina vuelve de vegetariana si es posible es un regalo que va a ser a tu cuerpo y más adelante vamos a ver qué puede pasar qué podemos hacer contigo ¿listo? muy bien pienso que paramos aquí son las 8 y 15 bueno 45 minutos si no hay otras preguntas ¿va bien? ok saludos desde Marlon muy bien Marlon es un campeón mundial colombiano de ciclismo está aquí también con nosotros bueno él me preguntó en verdad si podía si podía volverse vegetariano no que tiene muchas ganas todavía si podía volverse vegetariano siendo un atleta de alto rendimiento hay atletas de alto rendimiento que son vegetarianos todo depende cómo uno tiene la mente pero de todas maneras aquí el hecho de de empezar a resolver varios problemas físicos que cada uno de nosotros tiene esta cosa de eliminar mucha comida ¿va bien? mucha comida chicos usted no se imagina cuánto come la gente tal vez ustedes yo a veces al retiro que la gente come 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 eso no funciona no funciona no sé qué decirle ¿qué alimentos? bueno Laura ¿qué alimentos son ácidos y qué alimentos son alcalinos? bueno mira entra en Google pone dieta alcalina te encuentras de todo de todo normalmente la comida ácida son toda la carne etcétera 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 la famosa comida que nosotros llamamos burda o tamásica ¿sí? esa es la comida la comida sutil es normalmente alcalina pero esta una cosa que es el hecho de empezar a sacar mucho azúcar usted no se imagina cuánto azúcar le echan ni la cosa que ni siquiera se imagina y por eso se vuelve comida chatarra entonces empieza a leer las etiquetas empieza a ver cómo funcionan las cosas y verás por qué está hablando de su cuerpo ¿no? bien entonces está un libro que la Didi me pasó ayer y no he podido leer todavía que se llama Sugar Blues ¿no? bien que es famoso tal vez le ponemos el link donde se lo puedo bajar o internet se encuentra o se va porque es un libro muy antiguo que habla de la azúcar aprenda toda esa cosita chicos aquí estamos hablando de usted mismo y de su vida porque la cosa más bonita es esta su vida no es que está aprendiendo a cómo vender a cómo influenzar a la gente a cómo hacer esto no, no está hablando de su cuerpo una vez que usted se establece bien en su cuerpo va bien entonces en este caso ya funciona para toda la vida si se cuida y se sabe cuidar porque la idea es esta cuando yo puse la cosa de la longevidad la longevidad ¿qué es? no es simplemente llegar a los 100 años es llegar a los 100 años totalmente lúcido y totalmente sano porque pues el hecho que tú llegues alocinando con Alzheimer o con Parkinson o acabado a ti eso no te sirve tú quieres llegar ya sano y contribuir para el bienestar de la gente y esa es la cosa más bonita que tú puedes hacer entonces es una manera pues para hacerlo bueno vamos tenemos más preguntas aquí ¿cómo vencer la ansiedad por el hambre? la ansiedad por el hambre viene dalla mente en el momento que tú decides voy a hacer esto y lo voy a hacer ya no hay nada la mente automaticamente debe estar bajo control entonces si la mente controla la ansiedad que está aquí en el centro del pecho y automáticamente tú resuelves ese problema no solamente cuando tú termines un ayuno verás si particularmente un ayuno largo verás que ya empiezas primero a no tener todo el tipo de adicción que tenía la chocolatina la cosa aquí la cosa ya no comes menos pierdes peso está mucho mejor porque la cosa es yo no sé cómo hace la gente a comer tanto y acostarse yo sé que nuestro hermano y hermana de Argentina y de México tiene su hábito porque yo he visto lo he visto personalmente a las 10 de la noche dicen bueno vamos a comer vamos a comer a las 10 de la noche pues ¿qué hora te va a acosar? las 3 de la mañana no chicos eso es dañarse la vida ok yo sé que están las cosas culturales pero la cosa es una cosa es la cosa cultural ¿no? y la otra cosa es lo que yo soy lo que yo acepto de mi cuerpo en el momento que la gente quiere hacer eso yo le puedo decir una vez dos veces pero ya después lo tiro al agua porque dice bueno no quiero 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 que voy a hacer va bien bueno vamos a ver ¿cuál es el ritmo de adjuno que debe tener un principiante? tú puedes hacer dos adjuno dos adjuno al mes ok aquí en esta red social ya hay la cosa del adjuno tal vez la ponemos otra vez para la gente así no la va a buscar dos adjuno al mes pero estos dos adjunos son científicos significa que tú lo vas a hacer cuando y cuando está la máxima atracción lunar y que más te va a afectar a ti entonces en este caso tú lo vas es solo mi adjuno si tú sientes que no tiene la mente para hacer eso que tu cuerpo no aguantaría que pues aguanta pero es la mente que no quiere entonces en este caso lo puedes hacer con fruta después empieza con fruta va bien lo hace más suave después después lo hace con agua y después lo hace sin nada te puedo asegurar ya que si lo hace con agua o con fruta va a tener mucha más hambre ¿por qué? porque el estómago todo el tiempo está en movimiento pero ¿por qué no recibe la cantidad que normalmente recibe? dice ¿cómo es? una manzana ya o un poquito te mira ya de arriba y dice entonces pues y empieza a sufrir y te da más hambre entonces más fácil hacerlo sin nada ok ¿qué fruta debo comer para mejorar mi memoria? no para la memoria no sé cuál hay alguna particular fruta pero la memoria hay una posición de yoga que hace una presión aquí en este punto aquí y sirve para mejorar la memoria ok la sal es dañina la sal es dañina en cantidad y ¿cuál es la sal? la sal yo uso la sal marina lo mejor que puedo usar es la sal marina entonces cuando tiene la sal marina y poquita no mucha entonces en este caso no pienso que es dañina hay personas que nunca usan sal pero yo pienso que tampoco pues porque si la vida se vuelve sin sal como decir si la vida se vuelve toda esa estrecha y toda una serie de reglas entonces ya uno dice ay que pereza ahora cuando se hacen las cosas lo hace con alegría ¿si? lo hace con felicidad entonces quiero ayunar lo hace con un estímulo voy a ayunar porque es bueno para mí para mi cuerpo para mi mente para mi ser ayunar entonces en este caso lo hago pero no es un sacrificio mira si yo en este momento si tú le dices a una persona cualquiera dice usted va a ayunar va a tener siete días sin comer la gente casi se podría suicidar tú mira mi espíritu pues como lo estoy tomando entonces es todo para acá chicos la mente la mente la mente va bien yo sé que para platicar yoga se debe ser una previa gimnasia que nos enseña algo de eso no tú no debes hacer ninguna previa gimnasia si estamos hablando de yoga yoga lo que tú entiendes es ata yoga la parte de psicofísica del yoga tú no eres un buen profesor la gente que ha hecho ya el curso en internet sabe porque le he mandado todos los puntos como debe ser un buen centro de yoga en cualquier país tú estás en cualquier lugar tú estás te vas a un centro de yoga hace tu yoga pero no debe ser ninguna gimnasia previa pues no es necesario las asanas son ya completas en sí mismas ¿si? porque es todo un proceso primero tú haces unos estiramientos después cambias tu respiración a la donde la debes cambiar y después hace este tipo de proceso ¿va bien? hace cuatro o cinco posiciones de yoga otra vez automassaje relación etc ¿va bien? ok bueno ¿cuál es la mejor posición para dormir? la mejor posición para dormir es la que te viene bien a ti hay gente que duerme que duerme en el estómago yo no soy capaz todo depende de ti me ha dicho no eso son cosas que no son necesarias ¿sí? ¿me entiendes? es como decir lo importante la persona la persona que aprende a meditar la persona que ya está buscando el camino espiritual en la vida pasada era una persona espiritual yo ahora para este mes para el curso lo estoy preparando voy a empezar a hablar de lo sanskara del karma estoy hablando del curso por internet que nosotros tenemos no sé cuántas personas están inscritas aquí me han dicho la idea me informó que varias personas han pasado haciendo las preguntas se perdieron la segunda parte que pecado porque ya estamos hablando de la mente es muy interesante va bien entonces sí es difícil que una persona se empiece a hacer preguntas ¿quién soy yo? ¿qué es la felicidad? el hecho de ayudar a la gente todo eso y no ser no necesito espiritual en la vida pasada la persona que viene de la vida de vida burda todavía está en esta vida son muy burdos son muy subdesarrollados y todo el tiempo pensando al dinero y pensando a las cosas y pensando al éxito externo ¿sí? aún las personas que nosotros podemos llamar inteligentes porque ves a nivel espiritual no es cuestión de inteligencia ni de dinero ni de éxito externo no estas tres cosas no cuentan una persona puede ser súper rica billonaria puede ser muy inteligente con dos carreras ¿va bien? y ser muy burdo espiritualmente está una persona muy pobre ¿va bien? que pero tiene la mente muy elevada y no tiene ningún tipo de ¿va bien? no hay diferencia en eso entonces no se fije en el éxito externo para definir qué es la espiritualidad ok escuché que tomar solamente sábila con limón y miel de abeja licuado con agua tomar solamente eso hasta las dos y medio del día es muy recomendable mira Gabriela hay miles de 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 suherencias miles ¿va bien? sobre sobre de todo ¿va bien? entonces yo esas esas cosas son buenas sábila con limón y miel de abeja no veo ningún tipo de problema si lo hace no sé tal vez para desgazar una cosa si quiere desgazar es antes de como primera cosa en la mañana tomarte agua limón y sal y la última cosa en la noche tomarte un vaso de agua limón y sal las personas que lo han hecho me han dicho que han desgazado que sirve muchísimo porque también limpia ¿va bien? pruebe esa es una cosa interesante ¿va bien? muy bien Dada nos va a enseñar cómo ayunar por 7 10 días ok Emilio primera cosa es yo lo hago ¿listo? y después vamos a ver porque no es que hay una ciencia particular ¿sí? es simplemente comes normal el día uno o dos días antes pues es normal y mira yo ahora voy a romper con la sopa muy bien después voy a caminar un kilómetro y medio aquí al frente ¿ok? porque así no tengo problemas para la digestión y todo y ya durante el ayuno agua limón y sal o agua la mejor agua que puedes ¿sí? pues la mejor no sé por qué tipo de agua te encuentres tú pero la mejor agua que puedes decir ya yo voy a tomar agua aquí de manantial que va del monte esa es la agua que yo tomo y listo y cuando pues se rompe el ayuno a los días que tú decides otra vez agua limón y sal gradualmente con un banano gradualmente con una fruta y después come sopa de tomate muy liviana porque el cuerpo que debe hacer debe empezar a habituar a otra vez a funcionar él ha tenido un descanso ha estado de vacaciones espectacular ¿sí? entonces después de eso grandísima energía ok vamos a ver muchas gracias mi hijo cosa de las ventanas de las 5 horas ahora estamos hablando de tu hijo no de ti entonces normalmente pasa que la mamá dice ay mi hijo te lo mando al retiro digo no no me mande a nadie al retiro yo no quiero saber nada de eso si él quiere venir al retiro con mucho gusto pero si él quiere venir no que yo pues tú lo forza aquí pues a venir aquí si no estamos hablando con niños entonces que él tiene una vida desordenada porque come esto come lo otro si él se empieza a entender que quiere mejorar su vida entonces en ese caso lo puede hacer y no es ni siquiera difícil con esta cosa aquí de este ayuno pues de comer en 5 horas también regulado va bien mire se puede sacar tantos problemas que ahora tiene ¿por qué? porque son 19 horas de descanso el cuerpo y todos los días que no es que lo debe hacer pues todos los días pero la mayoría de los días lo hace cuando se te irá y te quiere comer una pizza en la noche no pasa nada te quiere comer un helado no pasa nada ¿por qué? porque tu sistema es tan fuerte está ya tan bien que eso es nada si pero lo hace regularmente entonces sí empieza a sufrir muy bien dada que habilidades deberíamos enseñar a nuestros hijos a ser felices y la única manera que tú puedes usar como mamá es con el ejemplo entonces no te pone en la cabeza que tú le pones a un chico y le dices usted debe hacer esto no ni siquiera debe decir nada si tú le quieres enseñar a meditar te siente y medita tú y después que ve el papá o la mamá o la mamá que medita ¿qué pasa aquí? que el hijo se pone ya ¿qué estáis haciendo? entonces te hacen muchas preguntas tú le respondes no estoy pensando en Dios estoy pensando en el amor ¿quieres hacerlo conmigo? venga siéntese conmigo y ya y después voy a comer un helado ok entonces el niño aprende a través el hecho de la comida el hecho del amor a los animalitos que tú no te lo comes eso es con el ejemplo y el hecho de ser feliz el hecho de que tú puedas tener una mente una mente tranquila que pues ve la vida de una manera empieza a tener una filosofía de vida muy poderosa y muy especial entonces transmite ese tipo de conocimiento al niño o a la niña y el niño ya empieza a crecer de esa manera ok una guía una alimentación para los niños otra vez si los niños hoy día con la medicina moderna si tú saques una comida al niño te dicen lo está mandando a huelga de hambre ¿sí? entonces dices los niños deben comer cinco veces tal vez pero no estoy seguro porque los niños son como nosotros claro queman mucho más y los niños tienen como un aparato digestivo como mucho más veloz porque tienen una energía pero porque tienen esta energía no significa que ya la vamos a sacar a veces no sé si han notado cuando un niño dice no quiero comer no coma listo no se siente de comer no coma no lo pone allá y lo pone a comer hasta que no se lo come y eso o un niño que que pasa muchas veces que me dice no quiero comer carne y tú dices se la debe comer porque se la debe comer porque eso es nuestra cultura y porque si no la abuelita se enloquece todo ese tipo de cosas no es dicho el niño tal vez es un niño espiritual que en la vida pasada ya era vegetariano que en esta vida no quiere comer carne simplemente eso entonces tú yo lo respeto eso es entonces hay hay varias maneras sin sin forzar al niño a nada el hecho que tú si tú quieres lo mejor para ti y para tu familia y te investiga no me debe escuchar a mí investiga lo que es la carne lo que es comer vegetariano lo que es comer vegano lo que es averigua averigua todo eso y en el momento te hace una cultura porque la cultura no es solamente muchas cosas de filosofía no la cultura es como estar bien porque tú no puedes hablar de felicidad si tu cuerpo está enfermo tú no puedes hablar de felicidad si tú estás mal si tú estás deprimido si tú tienes ansiedad si tú tienes el Parkinson si tú tienes alzado tú no puedes tener felicidad porque te olvides todo entonces que debes hacer aprende a cuidarte en el momento que te aprendes a cuidar y seguiendo las personas que te pueden enseñar porque esa es otra cosa que hay una confusión enorme pero enorme en el mundo entonces uno ya no sabe quién debe seguir entonces cuál es la cosa sigue a las personas que lo hace no a las personas que lo dicen de hacer o que te dicen que es bueno que hacer no personas que lo hacen dicen esto es así porque es así porque lo he probado yo me hice la cuenta me puse con un calculador del año 82 al año 86 y ayunaba una vez al día perdón dos veces al mes y después del año 86 hasta el día de hoy cuatro veces al mes más algunos ayunitos varios entonces he hecho un cálculo yo he ayunado hasta ahora cuatro años y seis meses no sé cuántos los días pero lo calcule una vez cuatro años y seis meses de ayuno ok ahora ¿qué es eso? eso es salud es el contrario de cómo decir está enfermo no eso es salud porque todo el cuerpo está bien todo el cuerpo funciona bien y eso lo puede probar muy bien ok dada ok dada ¿cómo se explica a las personas que ayunan por la anorexia y se mantienen en estado de permanente ansiedad? de cómo tú ves el ayuno y de cómo tú te quieres aliviar entonces si yo veo la perspectiva que lo veo como una cosa como una panacea que me va a resolver muchos problemas físicos y mentales yo lo tomo de una manera si yo lo voy a tomar como decir me sacaron la comida me voy a morir me voy a morir pero definitivamente me voy a morir me voy a enfermar serio porque pienso que no tengo sustento ok entonces todo depende de acá ¿sí? la chica con anorexia se la toma de una manera seria y que se quiere aliviar se puede aliviar a través también de eso aún parece que no es por eso que me gustaría una pareja que medite y haga yoga para no convencerla convencerla a nada bueno es aquí un chico se llama Emilio Jesús usted puede ver le escribe si están las chicas está buscando pareja vegetariana vegetariana y que medite pero bien tal vez un día vamos a tener es un chico que vive en Panamá que vino aquí a un retiro lo conocí aquí me dice que vino al retiro aquí a Pamanagar está más de 2400 metros y llegó con chanclas y pantaloncitos cortos entonces se murió del frío bueno ok tiene 13 años mucha ansiedad Alma mira la cosa es esta una chica de 13 años que tiene ansiedad no es la ansiedad que tú debes curar la ansiedad es simplemente el síntoma de lo que está pasando en su cabeza entonces habla mucho con ella ves que le pasa de verdad puede ser bullying puede ser otro tipo de cosas puede ser cualquier cosa que no te cuenta puede ser que está simplemente en el cambio hormonal porque pasa en la adolescencia va bien menstruaciones todo ese tipo de cosas entonces puede ser eso pero no es ansiedad no curar la ansiedad ¿sí? es como cuando digo yo tengo un dolor de cabeza o tengo fiebre ahora ¿por qué tengo fiebre? la pregunta es ¿por qué tengo fiebre? ¿por qué tengo dolor alguna cosa en mí que no está funcionando bien? entonces ¿qué hace? la toxina dolor de cabeza ¿sí? ¿por qué viene fiebre? fiebre es como decir mira mira como te explico la cosa de la fiebre imagínate que tú estás en un edificio y están las ¿cómo se llama? las cosas del humo el control del humo por los incendios ahora uno de esos se dispara ¿y tú qué haces? lo apagas y se dispara otro y tú lo apagas hay un incendio de alguna parte en el edificio y tú lo apagas entonces ¿qué va a hacer? te va a quemar ¿qué es la fiebre? y simplemente te está diciendo el cuerpo ¡hey cuidado! tengo algún problema de alguna parte ¡vallo a resolver! ¿qué voy? me va a dar un medico y me dice ¿tiene fiebre? esto es solo antibiótico ¿como de esto antibiótico? ¿va bien? y bajamos la fiebre bajamos la fiebre como apagar otra vez la cosita de la alarma tú no necesitas eso tú necesitas encontrar el motivo del porqué tiene fiebre ¿sí? es diferente mira como la la salud se manía en la medicina tradicional china en la ayurveda en el oriente o en personas también de aquí que han entendido ¿sí? es muy diferente yo debo ir a la raíz a la fuente no debo ir a la última parte la última parte no me sirve no me sirve no me resuelve el problema va bien ok otra niña de 10 años que tiene 60 kilos 10 menos que yo ok solo piensa en comer tiene ansiedad la misma identica cosa Raquel la misma identica y encuentra el motivo por qué esta niña tiene ansiedad no la ansiedad la niña no tiene problema de ansiedad tiene ansiedad porque algo le está pasando en su cabezita tiene 10 añitos ve cómo la puede cuidar ok publicado el calitario del ayuno listo la Didi te va a escuchar y lo va a hacer dale ¿se puede tomar agua desde que me levanto hasta el desayuno? ¿qué se sería 10 10 10 sí perfecto me lo he dicho el agua si tú no estás adiunando o estás haciendo el ayuno completo esto aquí que nosotros decimos de dos veces al mes tú puedes tomar agua y otra cosa empieza a habituarte me he olvidado de decírtelo empieza a habituarte a sentir cuando tú tienes sed ¿por qué? porque el ideal sería que tú tomas cuando tienes sed no porque debes tomar o porque dices debes tomar 3 litros de agua a diario y tú te pones allá y te suena la alarma y te tomas el agua y aún no quieres no pero ¿qué pasa? que muchas veces tú sientes que tienes sed pero no toma tiene un animalito aquí de babanagar mira que bonito lo tenía aquí decía que tengo la barba negra otra vez ok ok entonces si me entiendes entonces eso es ah gracias que tenía el bichito ok esa es la cosa entonces cuando sientes esta necesidad de tomar inmediatamente tomas yo en mi habitación oficina donde hago de todo tengo una jarra de agua en el nocero una en el escritorio una en la esquina donde escribo donde lejos ¿sí? y tengo tres jarras dices tres jarras sí porque cuando tengo sed inmediatamente la tengo ya si no me da pereza pararme irla a buscar esa es la cosa ¿sí? entonces cuando tú aprendes a sentir cuando tienes sed entonces cuando tomas agua fría no fría temperatura ambiente ¿qué pasa? que te la degustas de verdad sientes te la disfrutas entonces sientes que esa agua te hace bien esa es la idea y la misma cosa con la comida come cuando tienes hambre dices pero tengo hambre ¿tienes hambre? cuando tienes hambre no te preocupes con eso lo importante es que tú comas bien y que cuando esa comida te la come con hambre ¿qué va a pasar? que viene automáticamente absorbida por el cuerpo toda entonces va a comer menos eso es importantísimo entonces eso controla tu peso en el caso que te sirva esa parte y automáticamente estás bien te sientes liviano o liviano muy bien vamos a parar aquí que son ya una hora y diez minutos ok aquí tiene bueno listo paramos aquí porque eso es una pregunta un poquito larga y tal vez le voy a responder después bueno paramos aquí y ha sido un gusto espero que 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 entiendan la necesidad de estar bien de cuidarse es importantísimo yo le he dicho muchas veces el cuerpo el cuerpo es la plataforma encima del cuerpo está la mente encima de la mente está el ser ahora si dice el cuerpo no es importante es importantísimo porque sin sin primer piso no hay segundo no hay tercer piso ¿sí? entonces empezamos a cuidarnos chicos estoy hablando de ustedes todos y muchos de ustedes son jóvenes entonces no quieren llegar a los 40 años con un infarto no quieren llegar ya con obesidad con ansiedad mira me han dicho lo que no está pasando la gente me cuenta tantas cosas y yo digo ¿cómo haces estos muchachos a estar bien? entonces empiezo con eso y ahora estoy trabajando con otras cosas es mire a veces me enloquezco porque me viene no digo ansiedad pero empiezo a sentirme ay debo escribir de esto ay debo escribir de esto entonces están saliendo muchas cosas al mismo tiempo y un día estos van a ser libros y y lo estoy cuidando mucho ¿por qué? porque quiero que ustedes con esta pues le paso videíto todo eso pero en el libro donde está el conocimiento de verdad entonces espero que todo el mundo lo pueda disfrutar pero empiece con esto se acuerde dos veces al día comer si quiere desayunar desayuna y come en cinco horas muy bien esto es la cosa no empiece con aggiuno largo inmediatamente yo hago esto aquí ahora pues le vamos a hacer un videíto con mi cara y vamos a ver cuánto tiempo cuánto kilo pierdo ya perdí el pichito aquí de todo eso también se pierde un poquito no es barriga pero definitivamente yo normalmente soy 70 kilos ahora soy 72 entonces son dos kilos lo vamos a eliminar y puede perder y puede perder más y puede perder más y más kilos no es problema una persona que tiene 10-15 kilos extra lo puede perder con mucha facilidad simplemente debe equilibrar su comida pero eso la gente a veces dice que es un sacrificio entonces no es un sacrificio muy bien nada más mañana o pasado mañana le voy a poner un artículo muy importante sobre sobre cómo bañarse lo beneficio de bañarse con agua fría estaba yo mismo sorprendido son más de 2.000 palabras 2.200 palabras solamente con eso entonces uno dice qué bobada prueba prueba toda la cosa que yo le estoy enseñando que le estoy transmitiendo son de probar no son cosas que dices bueno lo veo como una cosa es así que pues lo podría que interesante no eso no sirve para nada no sirve para nada es interesante solamente si tú lo haces y todos los cambios positivos que yo he notado en la gente que ha venido a los retiros la gente que me escribe todo eso es una persona que han probado y que lo están haciendo de verdad en el momento que lo es de verdad el cambio se hace y el cambio acontece con mucha facilidad bueno nada más por ahora namaskar y espero que todos sean felices no se olvide que el infinito está ya en ustedes lo deben buscar y cómo a través de la práctica espiritual y pensando en el ser en el ser supremo son globos que sea si si lo como que sea Gracias por ver el video.